¡Suscríbete al canal! A esto me he rebajado. A depender de patéticas criaturas mortales para mis planes. Al menos tiene un trono bonito y la cara de metal. Director Furia, Reed Richards está aquí. Mr. Fantástico en persona, ¿has averiguado algo del ladrillo cósmico? Necesitaría un poco de ayuda. ¿Está por aquí Tony Stark? Está trabajando en otra cosa. Hay otro vengador por aquí. En realidad, soy el primer vengador, señor. ¿Tienes experiencia en teorías de mecánica cuántica y fuentes de energía nanoderivadas exóticas? Saqué sobresaliente en Historia de América. Director Furia, tenemos confirmación de que algunos ladrillos han caído en el océano. Gil, necesito un submarino de S.H.I.E.L. para coger los ladrillos cósmicos. Quiero respuestas. Capitán, ve al edificio Baxter con Reed Richards y ayuda en lo que puedas. Puedo vender bonos de guerra. Gil, otra cosa importante. La comida. Pide unos kebabs. Stark conoce un sitio. El transporte de Gil. Caballeros, os necesitamos ya en el edificio Baxter. El director Furia adquiere toda la información que podáis encontrar sobre los ladrillos cósmicos. Bienvenido al centro de mando del enemigo. Mola, ¿verdad? Puedes volver a jugar misiones si las seleccionas en la consola central. Mola, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Agarra Hay que romper un pedazo de banda ¿Con qué? Un escudo ¿Vamos? ¡No era de bloqueada! Hoy no me lo estuve ¿Esto? Ese pasaje es demasiado pequeño para la mayoría de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Déjame pasar para que busquemos el modo de apajarlo. ¡Suscríbete al canal! En la pared. Tenemos algo que pueda encajar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pulsado a saltar y luego pulsa enante. ¿Otro sistema que no funciona? No, por desgracia, funciona perfectamente. Lo que me gustaría saber es quién lo está usando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus. Lo he encontrado. ¡Destruidlos, Octobots! No me detendrán unas criaturas tan insignificantes. Ríndese, Octavius. No nos vamos a alargar mucho para derrotarse. No nos vamos a alargar mucho para derrotar. Octobots. No te escaparás con esas piezas, Doctor Octopus. No me detendrán más. No nos vamos a alargar mucho para derrotar. Un laboratorio impresionante para alguien tan poco inteligente, Dr. Richards. Yo me voy a ir yendo. Adiós, héroes de Paco. Va a la azotea. A por él, capitán. 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 A por él. A por él, capitán. 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 Ahí está. A por él, capitán. 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 A por él. A por él, capitán. 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 ¡Ahí, capitán! ¿Cuál es el plan? Seguirle allá donde vaya ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Pulsa más autobox! Creo que no vais a poder seguirme por aquí, héroes ¡That's it! Capitán Steve Rogers, a tu servicio. 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 ¡No! ¡No! ¡Marker, haz tu trabajo! Quiero fotos para las noticias del bugger en NetCosa o InterFaz. Sí, señor. NetFaz. ¿Conoces bien la red, verdad? ¿La red? Sí, es mi trabajo y mi hobby. ¡Suscríbete!